La tragedia dejó un saldo de cuatro víctimas fatales. Ocurrió pasada a las cuatro y media de la madrugada en el kilómetro 65 de la Ruta Nacional 34. Un camión intentó esquivar a otro y en la maniobra colisionó de frente con un micro de la empresa Tata Rápido. Fue todo muy rápido, llevamos nosotros, llegó gendarmería, ambulancia y bueno, bomberos, que son unas personas bárbaras, ¿no? Trabajaron muy rápido y llevaron todo a todas horas. Las ambulancias y los rescatistas arribaron a la zona a los pocos minutos del fatal desenlace. Hay que decir que 4.25 de la mañana, absolutamente oscuro. Todo, no se veía nada, todo oscuro, todo oscuro. Muchos autos que paraban a ver, siempre el curioso que interrumpe. La oscuridad de la noche y la desesperación de los pasajeros generó aún más angustia en aquellos que lograron salir de los hierros retorcidos de los vehículos. Si se venían durmiendo y pedían auxilio, porque de un golpe, vos estás durmiendo, te pegan un golpe, es un susto bárbaro y luce y movimiento y bueno. Pero se socorrió lo más rápido posible, nosotros, la gente, bueno, el gendarmería y el bombero que hicieron la mayor parte. Se logró liberar rápido, afortunadamente, la traza. Dentro de todos, sí, dentro de todos, sí. Habrá estado una hora y media cortada, una hora y media. ¿Tiene noción de cuándo removerán, bueno, lo que es el camión y el colectivo que están sobre este lado de la bandera? No, no, eso no, eso tenemos que esperar, que tomen declaración todo el pasaje, no sé bien cuántos iban, así que eso no, no tengo idea. El conductor del camión se encuentra internado en grave estado en Totoras. Los cuatro fallecidos corresponden al micro, uno de ellos era el conductor. En el caso, trabajó la comisaría de Clason.